Lo de hoy, sí. Hoy mismo tenía... Bueno, la verdad que tendría que haber dimitido Sánchez nada más entrar en el gobierno y saberse que es un doctor honoris causa falso, ¿vale? No solo no lo hizo, sino que plagió la tesis. Pero es que lo de hoy ya es de abrón o real. Es que tiene todo el gobierno pringado. Todo el gobierno pringado. Miren la noticia. El dama implica a Sánchez, Begoña Gómez, Marlaska, Ávaros, Torres, Rivera y Cerdán en sus negocios con el gobierno. Nada más y nada menos. Pero es que, además, como dice usted, lo dice muy bien y lo ha adelantado al dama, que no se preocupe, que tiene todas las pruebas. Es que tiene que tener todas las pruebas. Es que tiene que tener todas las pruebas. Porque todos los trapicheos que hacía este gobierno, la salsa que utilizaban era Víctor de Aldama. Claro, es que era, digamos, el conseguidor. El gran... No sé si alguien ha visto la película, pero es un Michael Clayton, ¿no? Que hacía George Clooney, aquel tipo que se encargaba de todos los negociados del bufete, ¿no? Por detrás, un abogado que actuaba para todos ellos, ¿no? Pues esto es exactamente lo que es Aldama. Ahora, lo que hay que estar muy atentos es que sabemos ya que, a pesar de que esto es una bomba, es un auténtico bombazo, y que una mitad de la mitad de este bombazo en cualquier país alrededor, democrático, en Francia, en Inglaterra, en Portugal, habría acabado con el gobierno instantáneamente, no con el presidente, sino con el gobierno, aquí no va a suceder eso. Me temo que no va a suceder. Creo que van a intentar aguar este estercolero con la mentira, con la mentira. Y esto va a judicializarse. La única forma, la única forma, pienso, es que... La imputación de Sánchez, directamente. No, la imputación y sobre todo que el PSOE, que sigue siendo un partido, a pesar de que lo llamen sanchista y que aplauden como focas y tal, pero ya sabemos cómo funciona la máquina de poder del PSOE, perciba que realmente él ha perdido el control.